Más de mil estudiantes ingresaron a primer semestre en los diferentes programas profesionales y tecnológicos que ofrece la Universidad de Santander UDES en las sedes de Bucaramanga, Valledupar, Cúcuta y Bogotá. Decidí estudiar Medicina en la Universidad de Santander porque es una de las universidades más influyentes del departamento, más influyentes a nivel local y además contamos con una excelente capacidad de docentes y una excelente infraestructura. Escogí la UDES porque es una de las universidades más importantes de Santander y aparte de las que maneja uno de los mejores pénsules que yo pude investigar. La llegada al mundo universitario es el primer paso en firme para el futuro profesional de estos jóvenes. Decidí estudiar Bacteriología en la UDES porque es una universidad internacional calificada en alta calidad y cuenta con un campus muy hermoso. Durante la semana de inducción, directivos, decanos, coordinadores y profesores les dieron la bienvenida a nuestra institución. Gracias a apreciados nuevos estudiantes por haber elegido a la universidad. Una invitación muy cordial para que participen en todas nuestras actividades tanto académicas como institucionales y en especial en el proceso de acreditación en el que nos encontramos empeñados en lograr para que ustedes sientan que se encuentran en una universidad de las mejores calidades del país. Bienestar institucional con sus diferentes grupos de teatro, danza y música, les delectaron las primeras horas como estudiantes universitarios. Bienestar institucional con sus diferentes profesores. Bienestar institucional con sus diferentes profesores. Bienestar institucional con sus diferentes profesores. Quiero ofrecer un saludo y bienvenida a todos los estudiantes de la Universidad de Santander. Nuestro compromiso institucional y de facultad es la acreditación en alta calidad. Para esto necesitamos que todos ustedes como estudiantes estén activos en los procesos de mejoramiento continuo. Qué bueno que ustedes como estudiantes de la institución nos acompañen en todas las actividades de la universidad que tienen que ver con nuestro nuevo plan de desarrollo 2019-2028. Están ustedes en una universidad de los más altos niveles del país. Bienvenidos y muchas gracias. Estos nuevos estudiantes harán parte de la historia, pues en 2019 la universidad trabaja con miras a la acreditación institucional de alta calidad, porque todos somos UDES. Estos nuevos eventos. Gracias.